¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Mira, nueva vecindad! ¡Conozcamos a nuestro vecino! ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo estás? ¡Mira eso! ¿Qué te hemos hecho? ¡El petrolero gravita! ¡4-5-6! ¡Se es mi petrolero! Los gamers jamás se rinden Oigan amigos, soy yo, el verdadero Mordecai456 Y yo, Intenso Rigby Y hoy jugaremos Hello Neighbor La versión no es faz 2 porque ustedes pidieron un juego que todavía no está listo Gracias chicos, muchas gracias y ustedes mismos, feliz año nuevo Vamos a intentar hacernos amigos del vecino Juguemos basquetball con él, invitemos ahora a nuestro vecino Hola vecino ¿Qué haces hoy? Que no me gusta lo haciendo Que no me gusta lo haces Que no me gusta lo haces Cosas ¿Qué? Toma esto casa Y esto también casa Y eso Y esto también Uno más Toma esto casa Toma esto también Eh, ¿puedo jugar una vez? De acuerdo Toma esto Y esto Y yo corro Yo corro Muy, muy lejos ¿Ya lo perdimos? Yo creo que sí ¡Aaah! 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 Vamos a tratar de jugar correctamente ¡Vamos! ¿Qué hace esto? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!